Buenas, bienvenidos al canal, vamos con lo que nos gusta, con el friquerío, con las figuras Hoy tenemos una en escala 1.6, como ya estáis viendo en pantalla Es supuestamente Harley Quinn, de la película de Suicide Squad de James Gunn Aquí la han llamado The Loony Bride, o como se la han puesto en la tienda de Crazy Bride Total, que nada que ver La figura viene de mano de Thunder Toys, que ya ha lanzado algunas figuras de esta película Y bueno, pues parece que casi casi ya está completa, si no completa la línea que quería lanzar Voy a recordaros que podéis suscribiros al canal, que es gratis Y así pues estáis enterados de estos lanzamientos Y vamos a ver la figura Cositas que llaman la atención de esta figura es, por ejemplo, que tiene movimiento ocular Además tenemos lo que parece que va a ser un cuerpo Ficen Viene con la lanza, tres pares de manos intercambiables Tenemos dos fusiles de asalto y una peana básica Bien, el esculpido Tengo problemas Porque sí que es verdad que no termina de desagradarme Porque no veo unas proporciones y unas cosas raras Como una figura random podría decir de Harley Quinn me gusta Claro, está basada en Margot Robbie Esta chica no es Margot Robbie O sea, casi que me recuerda más en algún momento de su vida a Megan Fox Que la hayan puesto rubia, por ejemplo Que a Margot Robbie Ese sería el punto creo que más negativo de esta figura para mí Pero a su vez tampoco es negativo A mí como una versión de Harley Quinn me gusta mucho lo que estoy viendo Tenemos un cabello híbrido Que es la parte de arriba que es esculpido Y luego lo que son las coletas Es como pelo enraizado Y a su vez pues tenemos el cuerpo Ficen Que no tiene articulaciones Solamente pues vemos aquí las de las muñecas Y bueno, las de los tobillos no se ven porque viene con unas botas Quizá está bastante disimulado Pero me da la sensación de que tenemos un cuerpo Ficen Con el pecho este enorme Quizá pues no sería el que yo elegiría Elegiría el medio Creo que Margot Robbie tampoco tiene el pechamen de Dolly Parton Como para ponérselo O por ejemplo Elvira, la reina de las tinieblas Cuando toca toca y cuando no toca pues no toca Y aquí creo que me da la sensación de que no toca Vale Como podemos ver pues el cuerpo viene con sus correspondientes tatuajes Vemos que las uñas están pintadas Aquí también tenemos más tatuajes Y aquí podemos ver pues las botas así un poco militares Pero que son unas botas de tacón Que como decía pues creo que su conjunto tiene muy buena pinta Aquí antes no me lo dejaba ver este pelo Pero parece que sí que tenemos aquí un corte en el cuerpo Así que pues igual no es un Ficen 100% Pero se han tomado la molestia de que bueno No se vean los codos, no se vean las rodillas No como la última figura de Inar de Hermión Que se le veían las rodillas extremadamente feas Aunque después hayan dicho que la van a cambiar Pero lo primero que hacen es cabrear a la gente Este tipo así de figuras a mí la verdad es que me gustan mucho Porque son figuras que las primeras marcas Bueno, hablemos con propiedad Pues que Hot Toys no quiere sacar, no quiere lanzar Y que estas terceras marcas pues las ofrecen Con mejor o peor resultado Evidentemente pues no podemos comparar las calidades Pero en este caso Si yo preorden esta figura Y me llega esto Yo creo que estaría muy contenta La verdad Porque tenemos cosas a las que le han puesto cuidado Digámoslo así Que es por ejemplo ponerle movimiento a los ojos Incluir un cuerpo para disimular las articulaciones Más bien que no las tiene Y un esculpido Pues que dentro de que a mí me pueda parecer más o menos No es una aberración Y tiene un precio de 186 dólares en Asia Creo que bueno En conjunto no está nada mal ¿Podríamos pedirle una base personalizada? Que tuviese un poquito de chispa Sí Pero en contrapunto a eso Pues tenemos el movimiento ocular Un poquito de pelo enraizado Tenemos esas articulaciones invisibles Una cosita por la otra Aquí por ejemplo La vemos con el equipo Y creo que pues oye Queda un cuadro bastante bonito Si los pones así a todos juntos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así darle like Suscribíos al canal para más contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Con las orejas Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.